Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a los informativos de Telemedina Canal 9, donde a continuación repasaremos la actualidad de Medina del Campo y de su comarca en la jornada de hoy, viernes 29 de septiembre. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Ayer tuvo lugar el Pleno Ordinario del mes de septiembre, el cual arrancó con la aprobación de una modificación presupuestaria de 472.000 euros. Este jueves 28 de septiembre, el Salón de Plenos del Ayuntamiento acogió la celebración del Pleno Ordinario correspondiente al mes de septiembre. La sesión arrancó con la aprobación de una modificación presupuestaria de un total de 472.000 euros, que, según comentó el concejal de Hacienda, responden a gastos jurídicos y energéticos, euros, material, inventariable, entre otras muchas. A sí mismo explicó que, debido a la falta de la figura del interventor, mantienen los presupuestos del 2022 con carácter prolongado. Sin embargo, el PSOE desglosó un apartado que recogía 51.000 euros gastos extras para San Antolín o incluso 72.000 euros para gastos de publicidad y propaganda de alcandía. Tras las intervenciones de los concejales, la modificación salió adelante por mayoría con 14 votos a favor y 6 en contra. Y poder corresponder a las obligaciones de pago que tiene este ayuntamiento. Bueno, en este caso la modificación presupuestaria corresponde a 472.000 euros, con temas tan importantes como pueden ser los gastos jurídicos de indemnizaciones, la energía eléctrica, la subida de los suministros en este ayuntamiento, pues se ha hecho notar en los presupuestos que se elaboraron, hay que recordar, a finales del 2021, principios del 2022. No podríamos prever lo que sucedería en el ejercicio 2023 y de ahí estas modificaciones presupuestarias con respecto a tanto a la energía eléctrica como al combustible, como al carburante del gas natural, que son 50.000, 9.000 euros. La electricidad, como he comentado antes, 74.000 euros. Los gastos jurídicos en indemnizaciones, 61.000 euros. Seguros de Administración General, 41.000 euros. Comunicaciones postales de secretaría, 17.000 euros. Material no inventariable, tendríamos 29.000 euros y así sucesivamente. Insisto, no es como se debería de funcionar, pero dadas las dificultades de la falta de intervención durante casi ya un año y medio, nos hacen seguir hasta final de año, y así lo adelanto hasta final de año con las consiguientes modificaciones presupuestarias que puedan hacer frente a las obligaciones de pago que tiene este ayuntamiento. Gastos diversos de San Antolín, otros 51.000 euros. Llevan mucho tiempo los ciudadanos de Medina del Campo preguntándose cuánto va a costar San Antolín, o cuánto nos ha costado, mejor dicho. Y por parte del grupo de gobierno, pues hay silencio. Desde nuestro grupo hemos pedido un desglose presupuestario de todas las actividades de San Antolín y de todos los encierros, y tenemos una pequeña parte. Nos falta el resto, que espero y confío que el señor Salcedo nos lo facilite pronto. Además, la Concejalía de Urbanismo solicitó el apoyo de todos los partidos políticos para solicitar el 2% cultural que se destinará a la fase 5 del Hospital Simón Ruiz. El pleno continuó con la aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Medina del Campo y la Fundación Simón Ruiz. Según comentó el concejal de Urbanismo, Borja del Barrio, detalló que había referencia a la concesión temporal y parcial del derecho de uso para el uso del ala noroeste del Hospital de Simón Ruiz para solicitar el 2% cultural para la rehabilitación que consistiría a la fase 5. Y aunque el PSOE hizo alusiones a la tardanza del comienzo de dichas obras, el Edil confirmó que todo ello se debe a que el Ministerio ha tardado más de año y medio en conceder la resolución. Sí se ha empezado la obra con retraso, señor Alonso, pero porque su ministerio ha tardado más de un año y medio en conceder la resolución. Desde abril del 21 a septiembre del 22. Eso, si analizamos la situación de incremento de precios que ha habido, ha hecho que ese proyecto quede desfasado, ha habido que volverle a licitar a toda prisa, porque quedó desierto la primera licitación. Y ha supuesto que el Ayuntamiento de Mineral Campo incremente 280.000 euros, si no me equivoco, a los casi 600 que ya ponía. Porque usted recuerda muy bien las cantidades que pone el Ministerio, pero se olvida las que ponemos todos los medinenses. Con todo ello, comenzaron la exposición de mociones por parte de las formaciones políticas. La primera en arrancar fue Gana Medina, con una moción que hacía referencia a la creación de unas ayudas para conciliar la vida laboral. El primer partido en presentar su moción a pleno fue Gana Medina. María Jesús Vázquez trasladó el desarrollo de un plan de ayudas económicas en régimen de concesión directa para la conciliación familiar y laboral que incluyan todos los servicios públicos relacionados con menores de 0 a 14 años y mayores de 14 años dependientes y cualquiera que pueda facilitar la igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, detalló que estas deberán establecerse en dichos baremos que determinen el nivel de las ayudas necesarias en cada caso y deberán ser implantadas durante el curso 2023-2024. Finalmente, el Ayuntamiento propuso a la Edil una enmienda para llevar a cabo un estudio de viabilidad y la moción fue aprobada por mayoría absoluta. Para que quede claro, la enmienda sería sustituir el punto por, señora Vázquez, lo leo para que quede claro, que el Ayuntamiento de Medina al Campo realice un estudio sobre la viabilidad legal y económica cuantificando la partida económica global, la cantidad a percibir por familia y las condiciones y requisitos que se han de cumplir para así desarrollar un plan de ayudas que faciliten la conciliación familiar y laboral. Tras ello, fue el turno del Partido Popular quienes expusieron una moción en contra de la ley de amnistía la cual fue aprobada con 14 votos a favor y 6 en contra. Ya no solo es el tema del Congreso de los Diputados sino también del Ayuntamiento de Medina del Campo. En la sesión del pleno celebrada este jueves, el Partido Popular medinense puso sobre la mesa una moción contra la tramitación de una ley de amnistía. El encargado de leer el punto fue Luis Carlos Salcedo, aunque esta medida no fue muy bien tomada por Gana Medina y el PSOE, quienes alegaron que el Salón de Plenos de la Villa es un lugar donde trasladar las necesidades de Medina del Campo y no una propuesta llegada directamente desde Génova. En cambio, el punto fue aprobado por mayoría con 14 votos a favor del Partido Popular y 6 en contra de la oposición. Por último, el PSOE fue la última formación en presentar su moción relacionada con el Hospital Comarcal y el Centro de Salud Urbano, la cual fue rechazada con 10 votos en contra, 2 abstenciones y 8 a favor. La última formación en presentar su moción fue el PSOE medinense y quienes llevaron a pleno una medida en la que exponían las deficiencias existenciales del Hospital Comarcal y el Centro Urbano de Atención Primaria de Medina del Campo. La agrupación ha dado a conocer lo que a su juicio son algunos de los desafíos en la asistencia de ambos centros médicos. Entre las solicitudes, los socialistas instaron a la Dirección del Hospital Comarcal de Medina del Campo a realizar una evaluación exhaustiva de las deficiencias, además de crear un grupo de trabajo que incluya representantes del hospital y del centro de salud, profesionales del sector, miembros de la comunidad representante de la Administración local o que el Ayuntamiento se comprometa a proporcionar los recursos motivacionales y apoyo necesario para llevar a cabo estos cambios. Sin embargo, la moción no salió adelante con 10 votos en contra y 2 abstenciones y 8 a favor, pues el Grupo Municipal aseguró que el Ayuntamiento ya ha llevado a cabo cada uno de los puntos que los socialistas excusieron. Por último, la sesión del Pleno Ordinario del mes de septiembre finalizó con el turno de ruegos y preguntas, el cual estuvo protagonizada mayoritariamente por el Partido Socialista. Para finalizar el Pleno, el Grupo Socialista trasladó al equipo de Gobierno varios ruegos y preguntas, entre ellos la derratización de la localidad, el arreglo de varias vías de la villa, la problemática que están ocasionando a los clubes de fútbol medinenses, la obra del Estadio Municipal o la concesión del albergue municipal. El Grupo de Jotas y Danzas Tradicionales Yescas ha organizado un taller infantil gratuito con el fin de promover el folclore. El Grupo de Jotas y Danzas Tradicionales Yescas de Medina del Campo ha organizado una serie de talleres infantiles con el fin de mantener vivas las tradiciones y preservar el folclore castellano. Las clases se impartirán los miércoles entre los meses de octubre y diciembre de 18.30 a 19.30 horas en el Centro Cultural Integrado Isabela Católica. Tal y como ha comentado Genma, Santa Elena y Celia Ruiz, personas responsables de dicho taller en una entrevista en Telemedina Cana 9 se han sorprendido por la cantidad de niños interesados en bailar dicha danza. Y es que antes de que dé comienzo el próximo miércoles 4 de octubre, el Grupo Yescas ha recorrido los centros educativos para acercar aún más la pasión por las jotas. Según han detallado, las clases serán totalmente gratuitas y no será necesario disponer de la vestimenta tradicional para acudir a las mismas. Y este mismo domingo, un rebaño de ovejas pasará por el centro de la Villa de las Ferias. La Asociación Amigos del Museo de las Ferias y del Patrimonio de Medina del Campo ha vuelto a presentar la programación a desarrollarse en la novena edición de las Jornadas de Trasumancia y Comercio del ANAD. Así, a lo largo del 30 de septiembre y 1 de octubre, la ciudadanía tomará contacto con esta cultura popular de la mano de una serie de ponencias que darán cita a la población en la Sala Simón Ruiz del Museo de las Ferias. Aunque el sábado se desarrollará el grueso de la programación, este domingo a las 12 horas saldrá el rebaño de ovejas de Doña Estrella, Conde y Don Julián Pastor desde la Armita de San Roque, acompañado por el grupo de Dulzaina y Caja de la Escuela Municipal de Medina del Campo, recorriendo la avenida Lope de Vega, Padilla, Plaza Mayor de la Hispanidad, Gamazo, Avenida de Portugal hasta el Mercado Nacional de Ganado. Este jueves, la Diputación de Valladolid ha presentado las cuartas jornadas del mosto que se celebrarán en el municipio de La Seca. El diputado de Obras, Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua, Fernando Esteban, junto a la alcaldesa de La Seca, Clara Eufemia Rivera, han presentado las cuartas jornadas del mosto en La Seca que tendrán lugar los días 29 y 30 de septiembre y el 1 de octubre en el municipio. En estas cuartas jornadas se ha diseñado un programa multidisciplinar para todos los públicos. Paisaje, patrimonio, inmaterial, material, música, historia y saberes de Hunen a una serie de acciones artísticas que además dejarán un legado para el patrimonio municipal. Uno de los pilares de estas jornadas es el enoturismo, tanto en bodegas productoras que han hecho una oferta específica como en la bodega histórica municipal. También se desarrollará el tercer concurso de pintura rápida, los talleres, al Pampan y al Mosto Mosto, el concierto de órgano dentro del segundo ciclo de conciertos de órgano histórico a cuatro manos. El evento musical Viaje al Centro de la Zarzuela también ha cabida para el deporte con una carrera de 12 kilómetros denominada Viñedos Singulares de la Seca, su flora, fauna y territorio. Bobadilla del Campo se prepara para recibir a partir de mañana a los novillos por sus calles. La localidad de Bobadilla del Campo se encuentra en plena algarabía con motivo de sus fiestas en honor a San Miguel de Arcángel. Cinco días de celebración que han marrancado este 28 de septiembre y se extenderán hasta el domingo 1 de octubre con una programación cargada de novedades y molde multitud de actividades como disco movidas y eventos para todos los públicos. Pero sin duda uno de sus platos fuertes serán los festejos taurinos y es que el municipio llevará a cabo dos toros del cajón y una bollada infantil. Esta última se presenta como una novedad. Los festejos se desarrollarán el 29 y 30 de septiembre a las 00.05 horas y a las 23.45 horas respectivamente y el domingo 1 de octubre a las 12 de la mañana. La nueva app denominada Ser Rural permite buscar al instante todos los recursos y servicios disponibles en la provincia de Valladolid. La Diputación de Valladolid ha dado a conocer este jueves el nuevo proyecto de Coceder que junto a los Centros de Desarrollo Rural de Castilla y León ha creado una ampliación para móviles de geolocalización de recursos de las comarcas de la provincia y de la comunidad. Se trata de Ser Rural una nueva aplicación móvil gratuita que permite acceder a toda la información sobre los servicios locales de la zona de manera fácil y rápida. Con Ser Rural se pueden localizar servicios como transporte de ámbito sanitario, cultural y deportes institucional, los comercios y hostelería, servicios sociales. Si no existe en el municipio consultado la aplicación indica rápidamente el más próximo y cómo llegar. Además, esta nueva herramienta busca los recursos del entorno digital mediante iconos o por zonas y permite utilizar el administrador para introducir cambios, añadir datos o corregir la información más volátil. La compañía belga Petting Tom abre este mismo fin de semana la nueva temporada del Lava en Valladolid. El Laboratorio de Artes de Valladolid sube el telón de su temporada 2023-2024 con dos funciones de la compañía belga Petting Tom que podrán escena a un díptico de dos piezas de danza el viernes 29 y el sábado 30 de septiembre. El Deep Teach The Mising Door and The Lost Room varios personajes evolucionan y se desenvuelven en un espacio del que no pueden escapar. Petting Tom actuará en la sala Concha Velasco del Lava este viernes 29 de septiembre y el sábado día 30 a las 20.30 horas. Después una gira que ha llevado la pieza durante la pasada primavera y el verano por Suiza, Italia, Eslovaquia y algunas localidades españolas. Las entradas pueden adquirirse en la página web del Lava y en taquilla abierta de martes a sábado de 12 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 8 y media de la tarde. La Junta de Castilla y León y la ONCE presentaron ayer un revolucionario sistema de comunicación para las personas sordociegas. La Consejería de Educación mantiene colaboración con la ONCE a través del convenio para la atención educativa del alumnado ciego o con discapacidad visual. Esta sinergia ofrece una respuesta especializada y adaptada a las características de cada estudiante así como formación de profesionales organización y recursos. Este año como novedad la consejera de Educación Rocío Lucas y el delegado territorial de la ONCE Ismael Pérez han presentado el sistema Dactil y la APP desarrollará por el Centro de Tiflotecnología e Innovación de la ONCE y la Universidad Complutense de Madrid. Un hito para las personas con sordoceguera ya que gracias a esta forma de comunicación novedosa se ahorra tiempo y se facilita el acceso al conocimiento y a las relaciones con el entorno. Dactil es capaz de producir a signos palabras completas grupos de palabras o expresiones de la lengua oral haciendo posible que la persona con sordoceguera reciba una información de la manera más simultánea. De momento el sistema cuenta con unos 800 signos. Sanidad invierte 3 millones de euros para adquirir un fármaco que permitirá inmunizar frente a la bronquiolitis. El Consejo de Gobierno ha autorizado a Sanidad la adquisición de 3.000 dosis por importe de 2.853.936 euros del mequidicamento que incluye en su composición un principio activo frente al virus respiratorio sincitial para el programa de inmunización de Castilla y León. La misma se inoculará a todos los niños nacidos entre el 1 de marzo del 2023 al 31 de marzo de 2024 mediante la administración de una única dosis del citado anticuerpo monoclonal. El VRS es común en niños pequeños de forma a que más del 90% de los niños se ha infectado al cumplir los dos años siendo responsable de una carga de enfermedad elevada en la infancia y una sobrecarga asistencial tanto en atención primaria como en atención hospitalaria durante la temporada de circulación del virus. Tras el Consejo de Gobierno celebrado en la jornada de ayer Carlos Fernández Carriedo ha señalado la evaluación de las políticas públicas como un avance en la transparencia y garantiza que los datos estarán disponibles para todos los ciudadanos de la comunidad. Se trata de un doble objetivo la mejora continua en la calidad de los servicios que ofrecemos a los ciudadanos estar siempre atentos por tanto a las cosas que podamos mejorar a las insuficiencias a las deficiencias para poderlas corregir y en segundo lugar avanzar en transparencia porque lo que se garantiza es que el resultado de todas estas evaluaciones de la calidad de los servicios públicos va a estar disponible para el conjunto de los ciudadanos de Castilla y León por tanto mejora continua y transparencia para los ciudadanos son los objetivos básicos de este procedimiento de evaluación de los servicios públicos de Castilla y León. Arrancamos con los titulares de la prensa digital Detenido en Burgos un presunto yihadista por radicalización y captación en redes sociales Hombre de 48 años herido con arma blanca en León urgente intervención de los servicios de emergencia El año hidrológico concluye en la cuenca del Duero con embalses al 31,7% de su capacidad Una mujer detenida por realizar una denuncia falsa y estafa tras solicitar previamente un crédito Descubre Más Agrícola El gasolio agrícola de PetroMás Un gasolio de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola Desde PetroMás te ofrecemos un producto excelente al mejor precio Infórmate de nuestro programa Low Cost en masagrícola.petromás.com o llamándonos al 983-811-100 Medina del Campo Más Agrícola Gasolio Agrícola El tiempo en Medina del Campo en la jornada de mañana alcanzaremos los 32 grados de temperatura máxima y 13 de mínima tendremos los cielos despejados y vientos de 8 kilómetros la hora La jornada del domingo 1 de octubre un grado más 33 grados de temperatura máxima y 14 de mínima A primera hora de la mañana tendremos nubes en Medina del Campo al 29% y probabilidades de precipitación que irán bajando a lo largo de la tarde El lunes 2 de octubre 33 grados de temperatura máxima y 16 de mínima Como en el día anterior tendremos a primera hora de la mañana nubes que irán desapareciendo a medida que vaya entrando la tarde en Medina del Campo Sigue el episodio de temperaturas excepcionalmente altas para la época subieran más este viernes y mañana sábado con la entrada de esta masa de aire cálido y seco de origen sahariano y el fin de semana en las horas centrales del día hará calor para la época del año hoy con máximas de hasta 37 grados en el Guadalquivir 34 en el Ebro y de entre 30 y 32 grados en el resto mañana subirán notablemente en Canarias y también en el Cantábrico ascenso térmico notable en Galicia Asturias Cantabria País Vasco y Norte de Navarra y también ascenso importante en la Comunidad Valenciana y en la Meseta Norte seguirán altas en el resto con máximas de 36 grados en Orense 34 en Valladolid o 32 en Girona el domingo se mantendrán las temperaturas muy altas para la época superando los 30-35 grados en zonas de las Canarias orientales valles de los principales ríos y de forma más generalizada en el cuadrante suroeste peninsular se esperan 38 grados en Sevilla y 32 en Madrid en Bilbao y también en Santa Cruz de Tenerife como vemos hemos empezado el día con cielos despejados en general con nubes bajas y niebla matinal en litorales mediterráneos y baleares y predomina el anticiclón con la entrada de esa masa de aire cálido y seco de origen sahariano que comentábamos que es la que está dejando este ascenso de las temperaturas esta tarde en general estará poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes altas poco significativas y con intervalos de nubes en el Cantábrico y soplará viento de levante fuerte en el estrecho donde se han activado avisos amarillos por rachas de 50-60 kilómetros por hora mañana lucirá el sol en todo el país y se espera la llegada de Calima a Canarias con avisos amarillos por visibilidad inferior a 3.000 metros seguirá igual por la tarde tiempo estable y seco con predominio de los cielos poco nubosos o despejados las mínimas también tenderán a ascender con valores de 19 grados en Cáceres o los 20 de Alicante y el domingo pocos cambios con predominio de la estabilidad y los cielos despejados eso es todo sigan informados en nuestra página web The End The End The End The End